Es el 36º de los puntos pertenecientes a la categoría de puntos extraordinarios, cuyo nombre significa 8 patógenos. Localizado en las dos manos sobre el dorso de la mano en la comisura entre los dedos de las manos, se encuentra con las manos ligeramente cerradas. Según la medicina tradicional china, este era utilizado para eliminar el calor y descender la inflamación. En la actualidad, vemos presente su uso para el dolor e inflamación en el dorso de la mano, calor, irritabilidad, síndrome BID de las manos y dedos, embaramiento de los dedos, dolor y rigidez de la nuca y síndrome WEI. Gracias por ver el video.